Estamos con Bernardino Boragni, el coordinador del programa Ambion. Bueno, comentanos un poquito cómo viene este año del programa, un programa que ya tiene varios meses y que viene funcionando bien. Sí, el programa arrancó a partir del julio del 2010, al principio con actividades pasivas de armar, digamos, una base de datos de chicos posibles para ingresar al programa y empezamos a trabajar fuerte, fuerte, a partir del 2011, que fue un buen año, con una capacidad, digamos, de reinserción de los chicos al sistema educativo importante. O sea, si bien no es muy alta, pero estamos trabajando con una franja de chicos que desertaron de la escuela y que por ahí, bueno, es complicado. Y bueno, trabajando fuerte con esto, con una problemática que es bastante complicada, pero bueno, posible, con posibilidades de cambio. Y bueno, con compromiso. El objetivo es acompañar a los chicos y, bueno, como decía usted, reinsertarlos nuevamente en el ámbito escolar. Exacto. El objetivo del programa es trabajar con chicos que están fuera del sistema educativo y tomar en cuenta la esfera, dentro de lo que es el programa, la esfera de la parte de educación que tiene que ver con la reinserción al sistema educativo y o el acompañamiento a través de distintas actividades. Estamos en contacto con las escuelas, tenemos docentes que dan capacitación en todas las materias, apoyo escolar, ayudan a hacer los deberes, las tareas, lo que sea. Tratamos de brindarle todo como para que los chicos tengan una posibilidad, digamos, de insertarse nuevamente, porque hay chicos que hace mucho tiempo que no van a la escuela. Y bueno, volverlos a instalarlo en el sistema de estudio, de responsabilidad que la escuela brinda, lleva todo un proceso. Pero bueno, ahí estamos. Hay infraestructura como para poder hacerlo, digamos. Tenemos personal y, bueno, y con compromiso. Y bueno, estamos un poco con eso. Y después se evalúa la otra cuestión, que es la parte de la salud también. Ahora, ayer Rubén Razo me pidió que me contacte con Hugo Talani, de salud, como para poder trabajar también conjuntamente con ellos, con todo lo que tiene que ver con algunas campañas de prevención, que salud, a partir de las políticas del gobierno local, se emprendieron. Bueno, tratar de ponerme en coordinación con él, que nos capaciten un poco en algunas áreas problemáticas que están dentro del programa de salud y empezar a ejecutarlas también nosotros, que tenemos 250 chicos a los que accedemos cotidianamente a través de los tutores y de los distintos profesionales que trabajan en el equipo técnico, asistentes sociales y todo eso. Importante también el apoyo del municipio, del gobierno local en este caso, para que esto también funcione bien. Sí, claro, sí. En ese sentido, sí. Sí, tenemos apoyo. El gobierno local, por lo menos a través del representante que tenemos, que es Rubén Razo, siempre nos ha brindado apoyo en todo lo que tenga que ver con política en general. Y bueno, estamos un poco con eso. Un poco con eso, tratando de coordinar también con las políticas del municipio, hacer que el programa también funcione, que si bien tiene independencia el programa, porque se aboca al tema de la parte escolaridad, también algunos temas que tienen que ver con salud son interesantes e importantes también contemplarlos, como el tema del HPV, que bueno, no estoy muy al tanto, pero bueno, algo me nombró Rubén de este tema.